Ah, mucho gusto, bienvenida, bienvenida, bienvenida por acá, por el Fumirí, bien puede conocerla. Espíritu de la naturaleza que viaja a través de nevados, bosques, ríos y quebradas, protectora del más sagrado líquido. ¿Qué? ¿Cuál? El agua, el agua, claro. Oro líquido, que va por las montañas. ¿Oro dónde, mío? Usted lo tiene. Muestre dónde está el oro. Muestre, uy, 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 ¿por dónde cogió? Tu alma está angustiada. ¿Qué es lo que tanto buscas? Pues mi oro, mis guaquitas, mis guacales, mis guacotas. ¿Acaso no lo ves a tu alrededor? ¿Ah? Nuestro oro, el agua que alimenta y le da vida a estas montañas. Procura la vida de plantas y animales, cálmalas, de los de aquí y de los de allá. ¿Cómo así? Bueno, y a todas estas, a usted quien la dejó entrar. Me hace el favor y me desocupa que tengo mucho que hacer. Volta pa'l capacete. Puse. Me hace el favor y se me va a ir. Un momentico. Avaricio, aquí todos somos iguales. Descendientes que invayan. Ellos habitaron y dieron su vida por esta tierra. Au. Dicen, los que sí saben escuchar, que aún se pueden oír sus voces, que se confunde con el cantar de las pavas y el aullar de los monos. ¿El oro? Ajá. ¿Quieres saber dónde está el oro, Avaricio? ¿Cómo así usted sabe dónde está mi oro? El oro nace en mi glacial corazón. Padre de toda la cuenca, la cuenca del río Shun. Esta que se calienta, se evapora, se hace lluvia y baja por las montañas hasta llegar a la casa de todos ellos. ¿Cómo así? Es que ustedes tienen mi oro. En tu corazón. No. ¿Cómo así yo no entiendo nada? ¿Cómo así que piedra, viento, río, bosque, seta, seta? Estás ciego, Avaricio, estás ciego. Solamente ves con los ojos del deseo y la ambición la verdadera riqueza. Siempre ha estado ahí, frente a tus ojos. ¿Acaso no la ves? Ciego. Ciego tendría que estar para no ver cómo te brilla todo ese oro que trae. No todo lo que es oro brilla. Home, mamá, home, mamá, home. No todo lo que es oro brilla. Home, mamá, home, mamá, home. En el corazón de montaña. Home, mamá, home, mamá, home. Nace el tesoro más grande. Home, mamá, home, mamá, home. El agua, el verdadero oro. ¿De qué te sirve tener oro si no hay hogar? ¿Y de qué sirve que brille si no hay lugar? ¿Para qué el entierro si no hay tierra? ¿Para qué seguir jugando el juego de la apariencia? Del querer comprar, del querer tener. ¿Para qué? Yo quiero ser oro. Quiero ser río. Quiero ser viento y hojas volar. Home, mamá, home, mamá, home. Home, no lances ofensas al río. Home, mamá, home, mamá, home. Llévate todo lo que traigas. Cadenas de oro con extracción de la montaña. Árboles que se convierten en muebles. Casas hechas con arena del río. Con el oro tuyo, con el oro mío. Agua del río, agua del río. Somos guardianes de lo sagrado. Juramos protegerlo por siempre de los indígenas sin memoria. Llévate todo lo que traigas. El espíritu del agua te observa. El espíritu de la montaña te saluda. Y el espíritu de la patasola te patea por inconsciente. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pero si es un arbustico. Claro. Todo fue una revelación. El verdadero oro es el agua. ¡El agua! No desperdicias el oro. Cierra la llave. Si vienes a estos lugares, acércate en respeto y en silencio. El verdadero oro es el agua. Por eso todos los que estamos aquí, entre todos, cuidemos y protejamos nuestra gran cuenca del río Otú. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh! No lances ofensas al río. ¡Oh, mamá! ¡Muchas gracias! Somos el proyecto Vivamos la Cuenca, por el cuidado de nuestros recursos naturales y nuestro hermoso río Otú. Recuerda, si visitas la cuenca, llévate todo lo que traes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.